El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA es más que una institución educativa. Representa un farro de progreso en la República Dominicana, una fuente de innovación y transformación para las generaciones presentes y futuras. Fundada en el año 2000 por el Estado Dominicano, nos hemos consolidado como un referente en la formación de profesionales altamente capacitados en áreas clave para el desarrollo tecnológico y económico del país. Trabajando sobre los pilares de la responsabilidad, ética, integridad, transparencia, compromiso, lealtad y honestidad, nos caracteriza la excelencia, valor vinculado intrínsecamente a nuestra misión, formar profesionales en alta tecnología, promoviendo la educación especializada, sustentada en la innovación y el emprendimiento, contribuyendo al desarrollo de los sectores productivos de la Nación. Como Instituto Especializado en Educación Tecnológica, ofrecemos una destacada propuesta académica que se mantiene a la vanguardia de los avances tecnológicos, ofreciendo programas de educación superior y educación continuada en áreas como desarrollo de software, ciencia de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, informática forense, redes de información, mecatrónica, multimedia, sonido, simulaciones interactivas y videojuegos, energías renovables, manufactura automatizada, diseño industrial, manufactura de dispositivos médicos, emprendimiento e idiomas. Apoyándonos en un enfoque constructivista de aprender haciendo, logramos una propuesta académica disruptiva y pragmática, que toma como núcleo las necesidades y demanda de los sectores de cada área de estudio, dando como resultado uno de los mayores índices de empleabilidad del país y una excelente valoración de nuestros egresados en el mercado laboral, nacional e internacional. Adicional a esto, el ITLA hace uso intensivo de la tecnología aplicada a la educación, integrando herramientas innovadoras que van surgiendo en la industria, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Modernos laboratorios y talleres enriquecen de manera práctica los conocimientos impartidos en las aulas, equipados con tecnología de vanguardia y diseñados para fomentar la experiencia y la aplicación directa de los conceptos teóricos. Estos espacios son fundamentales en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Desde simulaciones realistas hasta proyectos prácticos, nuestros alumnos tienen la oportunidad de adquirir habilidades relevantes y desarrollar un profundo entendimiento de su campo de estudio. Cuatro edificios en la sede central componen el corazón del ITLA, donde cada día estudiantes y docentes dan vida a este hogar de tecnología e innovación, orientado y apoyado por todo un equipo administrativo que colabora por la sostenibilidad de la academia y su infraestructura. En nuestro compromiso continuo de expandir y facilitar el acceso a la educación tecnológica de calidad, hemos creado los recintos de Santo Domingo Norte y Moca, provincia de Espaillat, así como varias extinciones en Santo Domingo Oeste, San Pedro de Macorís, Nagua, Monteplata, Santiago, Bonao y Pedernales, con miras a seguir expandiéndonos a otras provincias del país. Como parte de nuestra iniciativa de responsabilidad social, hemos impulsado diversos proyectos de vinculación e inclusión digital que han permitido dar entrenamiento tecnológico y en idiomas a miles de personas. Con el propósito de emplear la tecnología en beneficio de causas sociales, desde el año 2021 implementamos el programa Proto-Scanner 3D para beneficiar con prótesis transcibiales y transfemorales a cientos de personas. A través de este programa, no solo hemos restaurado la movilidad de aquellos que la habían perdido, sino que también hemos abierto las puertas a una mejora sustancial en su calidad de vida. Pero el impacto del ITLA va más allá. En un hito histórico, el ITLA en el año 2023 se convirtió en la primera y única Academia de la República Dominicana en recibir la prestigiosa acreditación de EIBETS para los programas del Tecnólogo en Desarrollo de Software, Redes de Información y Mecatrónica. Al recibir esta acreditación, ITLA se une a un selecto grupo de instituciones educativas en todo el mundo que cumplen con los estándares más figurosos de calidad educativa. Esto significa que los graduados tendrán una ventaja competitiva en el mercado laboral y estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos y oportunidades en el campo de la tecnología. Además, hemos establecido alianzas estratégicas con universidades destacadas, tanto nacionales como internacionales, para ofrecer a nuestros egresados facilidades para obtener en corto tiempo un título de grado. Nos enorgullece ver los grandes éxitos que hemos alcanzado. Y no nos detendremos. Seguiremos trabajando incansablemente con el firme propósito de cambiar la vida de nuestros ciudadanos a través de la educación, contribuyendo así a la construcción de una República Dominicana cada vez más próspera y prometedora. En el ITLA, nuestro compromiso va más allá de la educación. Es un compromiso con el futuro, con el cambio y con el bienestar de nuestra sociedad. Juntos, seguimos construyendo un camino hacia un futuro lleno de oportunidades y desarrollo para todos. ITLA, tu futuro profesional, empieza aquí.